la rosa. ¡Viene de ahí! ¡Oye! Dice. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y su tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Relóguete en tu camino porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en mis manos. Haz esta noche perpetua. Para que nunca se vaya de mí. Para que nunca amanezca. ¡Ay, chiquitito! ¡Pon el agua a calentar que ahí voy! ¡Me dejó mudo! No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Relóguete en tu camino porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin tu amor no soy nada. Ten el tiempo en tu amor no soy nada. Ten el tiempo en tus manos. Yo sin tu amor no soy nada. Fuertes y aplausos para mi querido amigo. era mentira. Venirá. ruck Aur